hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a este su canal sabios por todo en deportes colombia se postula para participar sola en la copa américa 2020 porque argentina declinó participar en conjunto con colombia ya que no está pasando por un buen momento para acoger esta competición según informó un periodista colombiano carlos antonio vélez que en una reunión de la conmebol argentina declinó a participar como sede en la copa américa por cuestiones económicas y de organización el próximo martes en brasil se define si sólo colombia albergará el torneo sudamericano la ciudad de las cuales ya se escogieron se encuentra bogotá barranquilla cali y medellín se consideró la importancia geográfica y de infraestructura la cual cuenta con cada ciudad cabe destacar que hace 19 años colombia fue sede de la copa américa y campeona del torneo en 2001 venció en la final a méxico con gol de iván ramiro córdoba en esa ocasión la organización estuvo marcada por muchas ausencias de grandes futbolistas y argentina por problemas sociales de aquella época ahora es muy diferente me gustaría saber qué piensan de la realización de la copa américa 2020 en colombia hágamelo saber en los comentarios suscríbanse delen a la campanita y nos vemos en un próximo vídeo